Música Caminaré en presencia del Señor Caminaré en presencia del Señor Algo que es 100% seguro y al cual toda la humanidad le teme Es el miedo a la muerte Desde los egipcios, griegos y romanos hasta llegar al cristianismo Todos han querido resolver el misterio de la muerte Y todos ellos coinciden en un punto Y esto es que la vida eterna es una realidad Ya sea que esa vida eterna la vivamos en el cielo o en el infierno O el Hades Como lo llamaba la mitología griega El apóstol Pablo descifra este misterio En una de sus cartas a los tesalonicenses La Biblia nos dice con respecto a lo que es la muerte Y esto nos lo dice el apóstol San Pablo Que nuestras vidas no terminarán una vez que salgamos de este mundo material Si eso fuera así entonces que esperanza tendríamos toda la humanidad Él nos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos Para entonces poder estar con el Padre Y reunirnos con nuestros familiares que ya han partido antes de nosotros Somos pasajeros en esta tierra Aquí termina el mundo físico Y aquí es donde inicia la transformación a un mundo nuevo Pasamos del mundo material, del mundo físico Donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá lágrimas, donde todo será alegría Donde vamos a estar al lado del Padre en su reino Y ese reino no tiene fin Por lo tanto, nuestras vidas serán eternas para siempre en el paraíso Con respecto a lo que es la aparición de los muertos a familiares, a amigos Hay historias variadas, depende cual sea tu creencia Pero se dice que cuando un familiar o un amigo que ya falleció Se le aparece a alguien Una quiere decir que esa persona no está descansando en paz en la presencia de Dios Que dejó cuentas pendientes Que no tuvo la oportunidad de arrepentirse de todo lo que había hecho Hacia otras personas en esta vida Y que de alguna forma está pidiendo ayuda para salir de ese lugar en el que se encuentra Pero por otra parte, la iglesia nos dice lo siguiente Y esto es basado en el relato bíblico En uno de los evangelios Donde nos dice que se encontró el pobre y el rico Pues en el mundo espiritual, ya habían pasado a mejor vida Se dice que el pobre pues estaba gozando de la presencia de Dios en el paraíso Y que el rico pues estaba quemándose en el infierno Entonces el rico le pide a Dios Señor, déjame bajar a la tierra para platicarle a todos mis hermanos Cómo es acá para que cambien de vida Entonces el Señor le dice no Ya tuvieron a todos los profetas Ya ninguno le hicieron caso Entonces por consecuencia no lo dejó bajar A avisarle a sus familiares Por eso la iglesia en cierta parte Dice que cuando algo así pasa Que alguien se te aparece Que por lo regular puede ser como un espíritu malo Porque como dice la misma palabra Satanás se puede disfrazar de un ángel de luz Se puede disfrazar de lo que quiera En el día enredes de muerte Caí en tristeza y angustia Porque el nombre del Señor Señor, salva mi vida Aquí es donde termina todo Aquí terminan los rencores El orgullo Las traiciones Los enojos Todas esas cosas que no te dejaron Vivir en paz Que no te dejaron vivir una vida Feliz El libro sagrado nos pide Que nos dejemos guiar Por el espíritu Porque a través del espíritu Lograremos obtener sus frutos Que son la paz El amor La fe Y sobre todo Mucha esperanza Para tener muchas ganas De vivir Si tienes algo contra tu hermano Como dice la palabra Ve y pídele perdón Para que esa culpa Desaparezca de ti Y puedas vivir una vida Alegre En paz Y disfrutarla A cada instante Y a cada momento Porque la vida se va El tiempo pasa rápido Y ese tiempo ya no regresa Pues bueno yo desde aquí De la tumba de mi madre De mi querida madre Pues me despido de ustedes Mandándole Mandándole Mucha paz Mucha fuerza A las personas Que estén pasando Por algún momento Difícil Que apenas hayan perdido Algún familiar Es un proceso Muy doloroso Y pues Le pido a Dios Que le mande fuerzas A todos A todos y cada uno De ustedes Para que puedan superar Esa pérdida Todos llegaremos Aquí algún día Todos Pero mientras eso Sucede Hay que seguir Las recomendaciones Del maestro Ama al Señor Tu Dios Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Caminaré En presencia Del Señor